¿Dónde más iré? ¿A dónde más iré? ¿A dónde más iré? Si no a los brazos de mi Padre No hay mejor lugar No hay mejor lugar Que en tus brazos Que estar contigo Es un honor de estar Estar con mi Padre otra vez Estar con mi Padre otra vez Yo nací para adorarte Vivo para adorar Estoy aquí para adorarte No vengo a casa y nunca me voy Nunca, nunca, nunca me voy Nunca me voy Aquí contigo quiero estar Con mi Padre Con mi Padre Corro a los brazos de mi Padre Escucho decir Mi hijo eres tú Cántalo al rey Me acerco al trono de tu casa Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti No tiene fin Podría decirte de tantas maneras Podría decirte de tantas maneras Fuentes de tantas maneras Fuentes de tantas maneras Fuentes de tantas maneras Para mi alma tan favorable Servirte Al servirte Comprendo que nací para glorificarte Podría seguirte Voy tras tus pasos Descanso en tus brazos ¿A dónde iré sino a ti Padre bendito? Nadie mejor que tú Sabes lo que necesito Sabes lo que necesito Abrázame, háblame, lléname Restáurame, enamórame Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Es tu amor Demostrado en un madero para mí Corro a los brazos de mi Padre Te escucho decir Mi hijo eres tú Me acerco al trono de tu gracia Me rindo ante ti Tu amor no tiene fin Te escucho de mi Padre 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 Te escucho de mi Padre